En unos campos soviéticos vemos como un joven Clark es perseguido por unos abusivos a quienes no puede hacer frente por lo que su amiga debe defenderlo ¿Quieres otro más Dimitri Romanovich? Esos niños salen corriendo y Clark le dice a su amiga que en realidad huía porque tenía miedo de lo que puede ser capaz de hacerles a ellos Y a diferencia tuya que usas esa frase para hacerte lo valiente con tu crush El niño decía la verdad porque le muestra a la niña que tiene poderes Lo que hace que escuchemos la primera frase comunista de la película ¿Qué poderes tan increíbles son Miska? Debes dárselos al estado Comunistas zurdos de mierda Así pasan muchos años donde vemos una América preocupada por los poderes de ese super hombre resistente a las balas, al fuego Que puede levantar tanques y que es usado por líderes de su país para fines políticos Además vemos que ya no tiene la S de esperanza sino la hoja y el martillo Símbolo representante del comunismo que les quedó joya adaptándolo al traje Y nos salió de puta madre Ahí veremos un satélite caer a la tierra con dirección a las costas americanas que Superman no duden de tener Una oportunidad para presentarse frente a los americanos donde justo estaba Luisa Lane Quien confronta sus ideas e evita una entrevista Superman prefiere retirarse y vemos que Estados Unidos se prepara para combatir a esta potencial amenaza llamando a Lex Luthor Que está muy diferente en esta realidad porque tiene cabello, está alegre, es pareja de Luisa Lane con quien tiene coito continuamente y que le tira factos mientras se cambian Dice que estás embarazada Como si quisiera terminar como una feliz ama de casa, como una camada de irritantes mocosos Vaya no encuentro fallas en su lógica Este vínculo será aprovechado por Lex que usará a su esposa para darle un informe sobre las represiones y genocidios que comete su gobierno a espaldas del superhéroe Todo esto hace dudar sobre las verdades que le han dicho en ese lado del globo Así que parte para aclarar sus dudas Donde encuentra una base cubierta con plomo para evitar que su visión de Rayos X la vea Ahí Superman ve que mantienen encerrados a ciudadanos disidentes del gobierno Dicen que puedes oír como cae una hoja miles de kilómetros Y nunca oíste nuestros gritos Palabras que golpean más fuerte que cualquier misil en el cuerpo de acero de Superman Que ahí también se cruza con su amiga de la infancia que lo defendía de los abusivos de la granja A quien no duda en sacar de ese lugar de sombras ¿Pero qué hiciste para merecer tal castigo? Porque te conocía de antes Y con sus últimas palabras le dice que él es su esperanza Y que así como él en un momento lo cuidó de los abusivos Ha llegado su turno Que él cuide al mundo de los malos Entonces Superman va con Stalin para confrontarlo Quien justifica sus acciones atroces Como terribles necesidades que se deben realizar Para que la visión del mundo que tiene tenga éxito Palabras que hacen a nuestro héroe determinar que lo mejor es eliminar a su líder Para deshacerse de esos castigos contra los opositores al estado Esta noticia dio rápidamente la vuelta al mundo Porque llega hasta la habitación de Lex y Luis Alain Que celebran el éxito de su plan Tal como pensé que pasaría cuando te di ese archivo Espero que no haya sido un error Yo no cometo errores Lex va a su base donde le muestra a su hombre de confianza La nave en la que llegó Superman Y de la cual están sacando el ADN Para que puedan crear un Superman americano Que después de días de trabajo va a presentar sus avances Lo que hace que olvide su aniversario con su esposa Que decide perdonarlo Lo que hace a la compañera de preguntarse ¿Por qué tanta paciencia? En otras palabras ¿Por qué siempre lo tolero? Tres razones La primera Él apoya mi carrera La segunda El sexo es fenomenal ¿Qué buena onda? Y además del buen coito Ella tiene una fe tremenda en Lex Porque sabe que cambiará el mundo Y razón no le falta Porque después de mucho Logró clonar con el poco A.N. que tenía Superman Les presento a Superior Man El peor nombre que he oído Ahí hacen una muestra de su poder Prometiendo que es más fuerte y letal que la versión rusa Y lanzando el mensaje a la prensa Para que Superman la oiga y tenga miedo Por otra parte Al otro lado del charco Vemos a Superman terminar con las guerras Con un par de golpes Donde la vida se dice Y no le importan mucho Porque al final Son hombres que siguen órdenes ¿Qué? ¿Nunca habían visto un hipócrita como yo? Y estos nuevos logros Son celebrados en cena de gala Donde vemos a Superman Conocer a la mujer maravilla Quien al tener un poder similar al suyo Piensa que puede ser La mujer que necesita en su vida Así que decide encarar como Messi Pero termina chocando en el travesaño Lo siento perro Yo... Vengo de una isla de solo mujeres Piensa un poco sobre eso A Josh gustarle Ambos se hacen panas Y se juran amistad Para poder apoyarse En el mejoramiento del mundo Y luego que despide a su compañera Llega desde el otro lado Superior Man Para partirle su madre a Superman Quien tambalea con los primeros golpes Y como pueden dañar a civiles inocentes Deciden pelear en un lugar Donde no haya nadie Así que se van a la sala de cine Donde están pasando madame web Me lo gané Toda esta pelea es vista por Lexi Y su equipo Que al ver a su creación perder Ordena que le aumente la potencia Pero después de un tiki taka Logra vencer otra vez a Superior Man Por lo que aumenta más la potencia Siendo que comience a fallar la criatura Que termina convirtiéndose en polvo Un resultado que Luthor preveía Y Luisa Lane No comparte que se haya expuesto a ese ser Sabiendo que perdería la vida Luthor Intenta decirle que está equivocada Porque ese ser es una máquina Estamos en guerra Luisa Tu compasión Aunque admirable Está fuera de lugar Te equivocas Esto comienza La rivalidad entre ambos Que rápidamente El estrés va dejando calvo a Luthor Y probablemente impotente Mientras Superman derriba el muro de Berlín Y enfrenta a la máquina Que su enemigo le manda Sin embargo No logra evitar Que una de ellas Encoja una ciudad A tamaño miniatura Que será puesta en un museo Como símbolo del cambio Que quiere lograr Porque ahora Los disidentes y rebeldes Ya no son castigados en Zelda Si no hacen algo más humano Porque reciben una lobotomía Que les quita toda individualidad Un nuevo status quo Que genera sus primeros rebeldes Como Batman soviético Que tiene cositas del Joker Porque revienta museos en la ciudad Acaso dije 10 minutos Quise decir 10 segundos Estos nuevos actos terroristas No pasan de ser percibidos Y más porque las tropas Mandadas a controlar la situación Son neutralizadas Mientras Superman atrapa Los hombres de Batman A quienes no elimina Sino amenaza con modificarlos Para que no hagan más daño Ahí también llegará La mujer maravilla Que rescata a una señora Para luego dar el diagnóstico De la situación De una feminista De TikTok cualquiera ¿Qué clase de ser humano Haría algo así? Un lunático desalmado Sin respeto alguno Por la vida humana Hombres Mientras tanto Luther está con menos pelo Pero no con menos ideas Porque encontró Una nave de los Linterna Verdes Donde sospechan Sobre las propiedades Del anillo Que carga el cadáver De ese alienígena Que usarán Para tener un nuevo escuadrón Para su ejército Pero Para eso falta todavía Porque paralelamente Superman le muestra Una nueva IA Que le ayudará A tomar las decisiones Más calculadas Para gobernar Todos unos cambios Que la mujer maravilla No aprueba Porque sabe Que la libertad No puede ser impuesta Sin importar Lo altuvista De los motivos Palabras que no penetran En el hombre a cero Que durante una cena Con un colega Escucha un nuevo atentado Y después de la explosión La voz de Diana Gritando por ayuda Batman usa el lazo La verdad Para atrapar a Diana Y ordenarle Quitarse la vida Si es que Superman Lo ataca Por lo que el hombre a cero Está acogido Por los superjuegos Ahí Batman Le muestra Que dentro suyo Tiene una bomba Que es su plan B Pero el principal Son unos panelos solares Que simulan Las condiciones de Krypton Por lo que Superman Ahora si Puede recibir Una putiza de Batman Que le da hasta Para llevar Eres un monstruo Y el no lo es Hombres Esa ira hace Que pueda romper El lazo Que la aprisionaba Y con toda la fuerza Que le quedaba Destruye la energía Que daban a los paneles Para liberar a Superman De su dolor Lo que deja Corrado a Batman Que decide autodesvivirse Para evitar ser Un esclavo De su enemigo Y sin ese obstáculo Superman Va a ayudar a Diana Que rechaza Su ayuda Y le dice Que ya no son Más amigos Como le sucedió Al lazo de la verdad Es igual Con nosotros Nuestro vínculo Sea Roto Después de eso Pasan muchos años Más Donde Luthor Ya está totalmente Calvo Y es elegido Como presidente Un poder que usa Para expandir El mensaje De lo peligroso Que es darle el poder A una sola persona Como Superman Toda una revolución Que Superman Ve desde su casa Al lado de su Inteligencia Artificial Que le transmite Los cálculos Que la única manera De solucionar El problema Es invadiendo Estados Unidos Y capturando A Luthor Una idea A la que se niega Superman Porque se proyectan 6 millones De pérdidas De pérdidas De vidas Esa es una elección Que nunca Tomaré Tal vez la elección Ya fue tomada Por usted Y ahora si El escuadrón De linternas verdes Toman el protagonismo Mujeres Porque ha pasado Que ha pasado Que ha pasado toda su vida Tratando de meter Al mundo En una botella Superman afirma Que esa nunca Fue su intención Si no quería Poner fin Al sufrimiento Humano Esto detiene Sus intenciones De querer atacar Y ordenar A su robot Guardar las armas Para volver Una orden Que se pasa Por sus pelotas De metal Porque lo que En realidad Esa máquina Quería Era conquistar Todo el mundo Lo único Que necesitaba Para lograrlo Era destruir Estados Unidos Y con Luis Salinas Salvo Luthor y Superman Van a enfrentar A la IA Que después De pasar Sus campos De fuerza Es bastante fácil Para el héroe Destruir la amenaza Lo que no sabía Que ese villano Preparó una bomba Que se activaría Cuando muera Cosa que ya pasó Por lo que Debe irse Con toda esa chatarra Lejos de la tierra Para mantenerla a salvo Una misión Que no tenía retorno Por la falta De tiempo Y distancia Pero un destino Que el héroe Acepta al recordar Las palabras De su amiga Ahora tu debes Salvarnos a todos Usa tu poder Para Es así Que la vida De Superman Se termina Igual que la guerra fría Y Luthor Se queda como El representante De tremenda victoria Que promete Tender la mano Al vecino país Para ayudarlo A crecer económicamente Obviamente Con cláusulas pequeñas Que Estados Unidos Te hace firmar Para que sea su perra El mayor tiempo posible La cosa Que el único motor Y motivo de Luthor Era Superman Por lo que ahora Deja el mando Del país Lo que no sabe Es que el man Sigue vivo Porque nos hace Una escena similar A la de Batman El caballero Pero la noche La noche asciende Gracias por ver este video Y no me quiero ir Sin antes Mandarle un saludo A Anderson Tarco A Charmander A Edil Santa A Josep Concha A Josep Garipena A Ore A mi pana José A Mayeli Soto Rellena A Moshe Arce A Sabina A Velduma Y a Voladazo Que fueron los primeros En comentar el video anterior Y gracias A todos los que comentan Likean Y se suscriben Porque ayudan a crecer Esta bonita comunidad Conmigo será hasta aquí Yo soy tu amigo César André Y nos vemos En el próximo video Chau